Capricornio, vamos contigo. Fíjate Capricornio, salir de tu zona de confort, muévete, mueve las energías. Sale aquí como que un finiquito a tu favor, un tema de una venta de una propiedad, un terreno, una acción de un club, algo que tú tienes que vender para invertir ese dinero en otras cosas, porque sales como que de una situación mala a una situación buena. Quiere decir que tienes que vender algo, sacrificar algo a lo cual estás aferrado. Sale que es una decisión de grupo, sale un tema de herencia también entre hermanos que tienen que evitar discusiones y lo que te dicen que es la pareja, sale una situación del romantiqueo, el romance, lo veo así juntitos, abrazaditos, viendo películas, dándose mucho amor y cariño, pero sobre todo conversar. Tienes que escuchar, en el caso de los caballeros, a sus esposas, porque sale que muchas veces ellas sienten que no la están escuchando. Tienes que escucharla o simplemente intuir qué te pasa, te sientes bien, darle un abrazo y darle amor a esa mujer que tú tanto amas. Así que ya saben, los caballeros de este signo, en este día, a portarse bien. Así que un toque de luz para ti. Y la carta que te corresponde es la carta del valor, el coraje, la gallardía. Eso te va a ayudar para estar así como que bien integral, integrar esos cuerpos mentales, emocionales y espirituales y ese valor y ese coraje de que está hablando, de esa fuerza, esa voluntad para resolver los conflictos en buena lid, en buenos términos, para tener la confianza suficiente y poder avanzar hacia el futuro. Porque me gusta, porque cuando tienes este atributo para este día, quiere decir que tienes que afrontar sin miedos. Así que suelta los miedos porque el miedo es lo opuesto al amor.